El gran Almighty Alejandro, ahora sirvo de Dios. ¿Cómo te fue? En el evento. En el evento que fue tu último evento mundano. Tú sabes que desde que uno está promoviendo la palabra en las redes sociales y eso, desde que uno está promoviendo la palabra, pues hay muchas personas que pensaron que yo no iba a ese show o a cantar las canciones que ellos querían escuchar, pero yo les había dicho que sí, que era mi último show que yo iba a cumplir, como tenía que hacerlo. Y pues por esa razón de que muchas personas pensaban que yo iba a predicar toda la noche, pues yo pensaba que muchas personas no iban a ir. Y estuvo lleno el evento, hasta había gente por el lado del lobby del Centro de Convenciones, desde afuera viendo el show, que se llenó completamente de atrás para adelante. Cantamos todas las canciones desde que empezó mi carrera hasta el día de hoy. Al final me despedí con una de mis canciones nuevas de Genelipsis, que es una canción, era una alabanza, se llama Sálvame. Y pude hacer una oración, pude hacer una oración por ellos, pude darles un mensaje. Entonces, fue una noche especial a un joven en que te están viendo por televisión. Que te veían como un ejemplo a seguir, o que admiraban tu carrera, admiran tu carrera. Y están viendo esa transformación. ¿Qué tú le dices a ese que te está viendo por televisión, que la mujer está pasando por un serio problema, una tribulación, o por pensamientos negativos? Nosotros en el mundo escuchamos muchas cosas que cuando estamos en depresión y eso, no nos ayudan. Escuchamos personas que no nos ayudan. Tú que estás en ese momento de depresión, busca la palabra, busca la palabra porque la palabra te va a consolar. Busca prédicas, busca personas de Dios, que te hablen de Dios, que te hablen de la esperanza que hay. Porque apartado, dice la Biblia, que apartado de él, nada asoma. Mayri, que ahora en este momento ya entra a los cristianos, como bien dijimos, y ahí en la entrevista con nuestro Leo Fernández lo estableció, él está hablando muy bien, ¿no? Me encanta escucharlo así. Como cuando comenzó, ¿verdad?, esta introducción al cristianismo en su momento dado. Está hablando muy bien, muy diestro, está evaluando y también estudiando la Biblia, y lo ha dicho ya varias veces. Así que me imagino que va a estar entonces llegando a diferentes iglesias. Se ve muy firme. Para atacar a diferentes jóvenes, para que entren también a la iglesia como él.